Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Dino Palomino, salud, salud, papá Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Dino, dino ¿Por dónde voy yo siempre te encuentro? Quiero olvidarte, tú no me dejas ¿Por dónde voy yo siempre te encuentro? Quiero olvidarte, tú no me dejas Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien amara Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien amara Ahora me encuentro abandonada en la pobreza y en la misericordia Ahora me encuentro abandonada en la pobreza y en la misericordia Guainito de recuerdo Amigo, amigo ya no tomes por tu amor Salud, salud, salud Madina, salud, salud Salud, salud Ya no tomes por ese amor O sea que tú tomas y yo no Toma a mí No, sírvete Amigo ya no tomes por tu amor Amigo Amigo, déjate, déjate de beber No, sírvete de beber No, sírvete de beber No, sírvete de beber Ya no tomes compadrito Ya no Todo pasa en esta vida La traición se olvida La mala costumbre se olvida Por eso mismo Brita y goza y vive a la vida Como tiene que ser Así como lo hace Marta Barbosa y Cristina Alegría ¡Vive la vida! ¡Gosa la vida! Ahora ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy llorando ¿Quién me va a creer que tengo fe? ¡Udita más! ¡Udita más! ¡Udita más! Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué me pasa ¿Qué está pasando? El hombre que amó Quiere alejarme ¡Maldita! ¡No llores, chiquita! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo por su amor? ¡Maldita! ¡Ese hombre no te corresponde! ¡Él no te quiere! ¡Ya se cansó! ¡Quiere otra cosa! ¡Ay cervecita! ¡Acompáñame mi dolor! ¡Oye Maldita! ¡Tú eres mucho lomo para tan chiquito Sartén! ¡Por eso ya no subas, ya no llores! ¡Dilo! ¡Esta vida que yo llevo ya no es vida! ¡Vamos Gripi! ¡Vamos! ¡Esta vida que yo llevo ya no es vida! ¡Otra vez! ¡Esta vida que yo llevo ya no es vida! ¡Esta vida que yo llevo! ¡Esta vida que yo llevo ya no es vida! ¡Evet! ¡Ven que deja la muerte y se cae! ¡Ven! La vida que pasó, la vida que llevó se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, quítame la vida La vida que pasó, la vida que llevó se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, quítame la vida Por eso vive la vida, comadre Comandita, ya no llores, ya no llores, baila y goza La vida se ha hecho para bailar y gozar Si o no, los amigos de Ayacucho, Huancayo, Huancabelica Vamos Vamos, arquitecto del requinto Cristina Alegría con ese requinto Toca, toca, pero ama huajaspaya Ama huajaspaya, ama huajaspaya ¿Cómo dice? Te secarás, te secarás, te arrugarás, te arrugarás, te oxidarás, te oxidarás, te oxidarás ¿Si o no? Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, ¿cómo lo hace? Otra vez, aquí mismo Suavecito, para abajo Suavecito La gente maravillosa de Tarna Moquegua Ahora vamos a ver Cómo toque y baila Crispín Alegría Vamos Crispín, vamos Ese pasito Crispín Ese zapateo Crispín, Crispín El toque mágico de la arquitecto ¡Ae! Qué buena camisa tú tienes Qué buenos zapatos te has puesto ¡Ey! Seguro te habrás costado ¡Sí! Escucha Díselo Una movida de cintura ¡Oh, no! Qué buena camisa te tienes Qué buenos zapatos te has puesto Seguro te habrás costado ¿Qué cosa? Ah, para él solito se ha comprado esa camisa ¿Puedes creerlo? Mira mi zapato Me compró la otra Me quiere, me ama Zapato Es el amor Talla 35 Chiquitito 45, dirás Chiquitito No, pero está doblado, imagínate así ¿Qué habrá? En el sótano Una movida de cintura Muévelo, muévelo La cintura Muévelo, muévelo La cadera Muévelo, muévelo Ay, qué rico Muévelo, muévelo Como tú sabes Ya tú sabes La movidita tiene poder Tiene poder Muévelo, Crispín Muévelo pa' aquí Muévelo pa' allá Muévelo pa' aquí Muévelo pa' allá Pa' allá, pa' allá Pa' acá, pa' acá Ya tú sabes Esto tiene poder Esto tiene poder Esto ya está oxidado Para ti, para la otra no Vamos, Pipi Ahora, ahora Una voltecita para ver cómo es Una voltecita para ver cómo es Una voltecita Ay, ay, ay Chibolita, chiquita Ay, ay, ay Alexita Vargas ¿Cómo era? Para Persi Pipa ¿Cómo era? ¿Cómo era? Salud, salud Ay, rico, rico, rico Ay, rico, 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 rico Ay, rico, rico, rico ¡Ah, eso! Ale, Vargas El pasito rastastar ¡Ay, ay, ay! Cristina Alegría El arquitecto del requinto Eso, eso Muévelo Eso, eso Muévelo Eso, eso Muévelo ¡Qué bonito! Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito ¡Qué bonito! Muévelo Suavecito Muévelo Muévelo Suavecito Muévelo ¡Eh! ¡ZUMA! Y lo va a ser Para ti